¿Cuál fue el resultado de los colegas de los colegas? En Chicharro, Fiesta de la Luz, 2012 creo que era, algo así, 2013, no me acuerdo, eran con Mirko Loco, Mario Vianni, Pat, Chris y ahora no me acuerdo quién más. Toda la gente que conoces, los sitios que puedes llegar a visitar, tanto pinchando como para ir a escuchar música y negativo, pues pocas cosas. No sé, pocas cosas, mucho cansancio la verdad, pero negativo tampoco. La Concha, Urgullo, que es el monte de al lado de la Concha, que es donde está la figura del Cristo y todo eso, que se suelen organizar fiestas en el Polvorín. Y la isla también, lo más bonito de mi ciudad. Horas, dedicación y no hay más. Echarle horas y horas y con muchas ganas, no venirse abajo nunca. Música, producir. Básicamente todo el tiempo libre que tengo lo utilizo para producir. También me gusta hacer deporte, pero producir ante todo. Ahora mismo estoy con mi sello, que voy a lanzar dentro de poco la tercera referencia. También tengo varios proyectos para este año. Todavía no puedo decir nada porque no están acabados ni nada. Y un par de discos de EPS que van a salir en unos cuantos sellos bastante buenos. Como que a mí me gustan bastante. Y sacaré dos o tres discos más la tercera referencia de mi sello. Y eso, increíble. O sea, súper diferente a lo que hay aquí. Un respeto que no lo he visto jamás. La música, tú vas ahí y te abres de mente, pero un millón de veces más que aquí. O sea, escuchas música que aquí no se escucha normalmente. Tanto tecno, como electro, house, de todo. O sea, puedes escuchar música de todo tipo que es súper buena. Luego también está el rollo que te he dicho, lo del respeto. Que es increíble. O sea, respeto un domingo por la tarde. Que la gente no va giradísima ni nada. O sea, súper bien. Súper bien. ¿Qué va a ser de mí en un futuro? Que va a ser de mí en un futuro. O sea, no me preguntaría otra cosa.